Sujetos no identificados prendieron fuego al portón de un domicilio ubicado en la avenida San Felipe del Agua, frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La agresión solo provocó daños a la estructura metálica. La policía guardó hermetismo en torno a los hechos ocurridos presuntamente durante la madrugada. La casa sería propiedad de Enrique Toro Ferrer, quien, en la administración del gobernador de Oaxaca, Eladio Ramírez López, ocupó distintas responsabilidades en la función pública, entre ellas la de su procurador de justicia, director del Registro Civil y delegado de gobierno en Tuxtepec. Con información de MBM Televisión.